Pero hay otras medicinas alternativas que no van al fármac, ¿no? Penso en hipnosi, penso en la homeopatía. Bueno, empezando por la homeopatía, sí que van a la química. Lo que pasa es que a la poca química y a la química indescifrable. A mí me asombra que el público en general acepte con tanta naturalidad las bolitas homeopáticas, que bolitas son como las grajeas, ¿no? Y sustancias tienen como los fármacos, lo que pasa es que sin estudiar, que es mucho peor, ¿no? El acto de fe con que la gente se toma las bolitas es asombroso, asombroso, ¿no? Bueno, yo igual ahora voy a repetir una cosa que han oído muchas veces mis alumnos de sexto de medicina. Y es que hay como una fantasía de que lo natural es lo bueno, ¿no? Ya, yo como médico declaro mi guerra a la naturaleza, naturalmente. No la reconozco como madre, porque es una mala madre, para empezar nos mata a todos. Le importa un pimiento nuestra suerte personal, solo le interesa, como los generales, le importa un pimiento, como se llama el soldado, lo quiere masa crítica para avanzar. Pues la naturaleza, ¿qué quiere? Genética para propagarse. Los individuos le traen sin cuidado. Menuda madre. Una madre así yo no la quiero, abomino de ella. Además, como médico estoy aquí para enmendar la plana a la naturaleza. Lo que hace mal, que es casi todo. Fíjese bien lo que le digo, casi todo. Y la medicina está continuamente a contrapelo de la naturaleza. Por lo tanto, es nuestra enemiga natural. Por eso es cuando alguien viene y dice, la naturaleza, la madre de la naturaleza. Pero, ¿qué madre? Yo siempre explico que la diferencia entre la homeopatía o las alternativas y la medicina científica es la siguiente. Nosotros vamos a ver una película, y usted ya sabe que todo lo aprendemos en el cine, ¿no? Aprendemos a pelearnos, a besar, para no darnos con la nariz. Y además, donde van a dar a luz siempre hay que hervir agua. Hay una serie de cosas que las sabemos ya de siempre a través de las películas. Entonces, hemos visto mucho western. Entonces, los sius y los apaches y los arapajoes van a la batalla y los heridos vuelven con el brujo y el brujo coge un emplastro que está hecho de musgo, de pis, de cabra, de caca de perro, de troceos de mosquito, un trozo de serpiente. Y lo ponen en el emplastro y, bueno, y va curando. Entonces, ¿qué es la ciencia? Pues aislar el penicilio y el notatum, la penicilina que está en el hongo ese, en el musgo ese que han puesto, y quitar las cacas y los pises fuera. Y esto se llama ciencia. Es decir, extraer lo que funciona, que sabemos cómo funciona, y las cacas y los pises fuera. Esto es la química. Y la farmacología se basa en eso. Sin embargo, la gente prefiere volver a los pises y a las cacas, ya a la naturaleza. Vía homeopatía o vía lo que sea. Pues los recursos, las infusiones. Ahí hay un argumentario muy claro. Si las infusiones funcionan es porque tienen un principio activo. Si tienen un principio activo sería bueno conocerlo. Y si no tienen un principio activo, ¿para qué las tomamos? Por lo tanto, todo lo que sea invocar a la naturaleza, yo soy un mal interlocutor para ese asunto, ¿no? Porque enseguida me pongo en contra de la naturaleza. Y todo lo que son remedios naturales me pongo mal. Soy un mal interlocutor para que me venden remedios naturales. Pero no hay que funcionen, doctor Valdez. Ah, seguramente sí. ¿Usted no se ha pres mai una camamilla, una fericola? Claro, claro. Pero yo no he sustituido un fármaco por eso. La puedo tomar además porque me pueda apetecer o me puede ir bien. Pero no los... A ver, no milito en eso. Aquí la cuestión... Yo no me meto contra las infusiones cuando uno las toma en la libertad que le ampara la Constitución. Ahora, cuando las toma como recurso terapéutico y como alternativa a otras, entonces no. Entonces no. O sea, no tengo yo nada que objetar a que se tomen infusiones. Pero a que se teorice con las infusiones ya me cuesta un poco más. El veig muy... Si me permete la expresión, muy puesto, ¿no? Muy guerrer en aquest aspecte. Soy militante, soy militante. Lo reconozco, lo reconozco. Ha tingut... Es decir, ha hagut vostè de corregir alteracions en alguns pacients a causa d'haver adoptat medicacions alternatives? No, la verdad es que no. La verdad es que no. Bueno, a ver, también te voy a decir varias cosas, ¿no? Primera, que muchas veces los pacientes no lo confiesen, no nos lo dicen, las toman bajo mano. Porque como consideran que no importa, pero yo vuelvo a lo de hace un momento. Si hay un principio activo, que no sabemos cuál es, interactuando con otros, que si sabemos cuáles son, sería bueno conocerlos todos, ¿no? Para saber dónde estamos. Pero, a ver, hi ha metges, licenciats, y algunos de ellos deben haber estat alumnes seus... Sí, sí, sí. ...que recepten homeopatía. Mire, mire, ya que lo menciona, en sexto hicimos una encuesta entre los alumnos para ver quiénes habían recurrido a la homeopatía y a las medicinas paralelas. Pues aproximadamente la mitad de los que van a ser médicos en un año. No, pues por eso estoy militante, porque hay mucho que hacer, ¿eh? Por eso estoy batallador, porque menuda batalla tenemos. Pero ¿per qué está entrando en tanta fuerza, això? ¿Será porque la medicina convencional no está donando las respostes que los pacientes demandan? Es cierto, es cierto que hay áreas de la medicina que no están bien cubiertas, es verdad, es verdad. Y yo creo que ese es un territorio para todo lo que sea medicina más personalizada, más de interlocución con el paciente, más de conocer su circunstancia personal, y luego apoyos. Porque es curioso que todas estas medidas siempre se describen como apoyos más que como tratamientos, ¿no? Por lo tanto, sin duda, sin duda esto que decía usted de alternativas a la hipnosis, bueno, quizá la hipnosis ahora solo está circunscrita en algunos ámbitos, ¿no?